sevillanas melodías de arrabal homenaje a los maravilla tengo el inmenso placer el privilegio y honor de poder poner voz a ese público anónimo incógnito admirador que tanto se emocionó y todavía se emociona escuchando lo que son antología historia la vencura por sevillanas pequeños trocitos de gloria para poder hablar de vosotros con fidelidad y certeza he tenido que patear los barrios de vuestra infancia buscando esa etérea esencia anduve por madre de dios por las candelarias por santa teresa estuve en juan 23 en el cerro del águila en roche lambert y fui atando cabo para poder comprender de dónde viene ese arte esa forma de decir y hacer sois la esencia de un perfume que le mezcla del limón el azar la frescura en vuestras voces el temple la hondura con la lírica del juglar son melodías de arrabal tenía más razón que un santo cuando definió en su canto aquel poeta universal que tienen el alma inquieta de un gorrión sentimental la necesidad aprieta y al pueblo le da por cantar el cante se hace más rena vaso acabando pena despertando las conciencias convirtiendo el arte en ciencia y haciendo maestro cabal a quien canta con el alma aún siendo un humilde chaval melodías de arrabal nacida en modestos barrios sonaron en mil escenarios con los afanes gregario de esta bendita ciudad de los maravillas que puedo decir yo que no se haya dicho ya esa rima tan sencilla hace que aún os quiera más porque rima con sevilla y aquí algo que esconde un secleto sin saber bien dónde está y enmudece a quien lo admira lo llamamos sin pensar esto es una maravilla y está todo dicho ya viva sevilla vivan las sevillanas y vivan los maravillas